Una hemorragia muy fuerte que la llevó al hospital porque se asustó. Yo estoy aquí de milagro. Estoy cansada. Un chacado tremendo y vomitando también. Todo el mundo se va a morir, todo el mundo en este momento se va a morir. Desde el pasado mes de abril, la conductora y actriz Yolanda Andrade ha presentado diversos contratiempos en su estado de salud y recientemente se dio a conocer que tiene un aneurisma cerebral, el cual se ha estado tratando paulatinamente. Y además su hermana se ha portado con ella. Qué bárbara, qué devoción por su hermana. Ahora, a través de redes sociales, ha circulado un video donde podemos ver a la hermana de Yolanda aplicarle un medicamento. Y aunque en un principio Yolanda está tranquila, al momento en el que se lo pone, su cara cambió por completo. Esto provocó que todos los conductores del programa hoy le mandaran sentidos mensajes a la conductora del programa Monse y Joe. Y en la mañana vi las imágenes como una especie de insulina. Esta mañana, durante el matutino de Televisa, compartieron un video que a su vez, Marilé, hermana de Yolanda Andrade, publicó en redes sociales donde la podemos ver aplicarle este medicamento en el área del estómago. En este video, Marilé explica brevemente cómo se debe de aplicar correctamente la medicina. Claramente, por la cara de Yolanda, vemos que no es algo sencillo de recibir. Que compartió las imágenes, sabes todo lo que te quiero y todo lo bueno que te deseo, mi querida Yolanda. Ante estas imágenes, muchas personas empezaron a decir que Yolanda se ve triste, cansada, débil. Por esta razón, sus amigos y compañeros del matutino de Televisa Hoy no dudaron en mandarle bellas palabras de aliento. Yolanda, Galilea Montijo, le dijo, Yola, te mandamos muchos besos. Y si me impactaron las imágenes, la verdad, porque la vida se nos va. No, pues imagínate, pues sí. Tras las palabras de la también conductora del programa La Casa de los Famosos México, siguió Arad de la Torre, quien dijo sentirse muy, muy mal al ver a Yolanda así. Porque se nota que su gran amiga no le está pasando nada bien. De igual manera, le deseó pronta recuperación a Yolanda, diciendo que él se siente bastante triste por estas imágenes, pero que sabe a la perfección que Yolanda mejorará. Mientras que Andrade Garreta decía que era una pena ver a una persona tan linda como Yolanda, pasarla tan mal. La conductora, que también forma parte de la obra teatral y musical Vaselina, asegura que Andrade tiene la fuerza suficiente para salir adelante de esta y de muchas más. Mencionó que Yolanda es una mujer muy joven, muy fuerte y que es muy bueno que tenga garra, porque sí ha vivido cosas bastante fuertes y duras. De las cuales afortunadamente ha salido, al igual que deseo que en esta ocasión sea igual. Finalmente, los conductores de hoy le dieron un fuerte aplauso a Yolanda, enviándole buenos deseos, recordándole también su propio lema que dice, En vida, hermana, en vida. Fue en el mes de abril cuando la conductora de Monce y Joe ingresó de emergencia al hospital. En una ocasión, en la noche, empezó a sentirse muy, muy mal y presentó un vómito. Pero vaya fue su sorpresa cuando anotó que eran flemas con sangre. De igual manera, platicó que le dio dieta y estuvo desechando coágulos. Al salir del hospital, Yolanda pudo hablar con distintos medios de comunicación, y ahí reveló que también tenía contratiempos en su cabeza. Días después, supo que se trataba de un aneurisma. Al día de hoy, Yolanda Andrade se encuentra en tratamiento para eliminar este aneurisma, el cual, de acuerdo con páginas especializadas en salud, es una protuberancia que se forma en un punto débil del cerebro, lo que hace que se inflame y se llene de sangre, lo que provoca una serie de malestares en la persona que lo tiene. Yolanda Andrade, en los últimos meses, ha estado demasiado, demasiado delicada de salud. Primero, ella decía que sí, se sentía mal, y que iba a estar checando para ver qué era lo que tenía, pero que no era nada de qué preocuparse, de un momento a otro se entera el mundo que ella está en el hospital y le pasa esta situación porque tenía estos malestares en el estómago. Pero la cosa se complica cuando le dicen que al parecer no es cosa del estómago tal cual, sino de la cabeza. Y es que ahora, a través del matutino de Televisa, los conductores, que son grandes amigos de Yolanda, le quisieron enviar buenos deseos después de precisamente este video que sube Marilé, el cual, claro que a todos nos dejó en shock, porque primero que nada vemos a una Yolanda muy, muy diferente, la vemos cansada, muchas personas incluso dijeron que se veía como una ancianita hinchada, y es que lo más duro del video es cuando le aplican este medicamento y se ve que ella le está pasando verdaderamente mal, y pues Galilea Montijo empieza a decir, Yola te mandamos muchos besos. Después Arad de la Torre dijo estar muy mal a ver, al ver las imágenes donde claramente está viendo a su amiga, que está muy triste, que le está pasando mal, que se ve cansada, frágil, y con estas enfermedades que prácticamente no saben de dónde vienen, por qué vienen, por qué llegaron y por qué no se han ido. Con sus propias palabras, Arad mencionó, a mí sí me impactaron durísimo las imágenes, porque sabes todo lo que te quiero, y todo lo bueno que te deseo mi querida Yolanda, pronta recuperación, y sí me impactaron las imágenes, porque la vida se nos va así, él hizo el símbolo de, se nos va de volada, se nos va en un parpadeo, en un micro minisegundo, estás y al otro ya no, y pues tristemente, todos los conductores se quedan, muy sorprendidos con estas imágenes, y empiezan a decir, que Yolanda ha pasado por cosas similares, ha pasado por cosas mejores, pero que de todas y cada una de estas situaciones, ella ha salido avante, y pues Andrea Legarreta también comentó, es una tristeza, una mujer tan joven, tan fuerte, y lo bueno que tiene una garra, porque vaya que ha vivido una serie de cosas duras, y ha salido adelante siempre, y también vas a salir de esta, finalmente todos los conductores, como lo podemos ver aquí, le dan un enorme aplauso a Yolanda, dándole ánimos, diciéndole tú puedes salir de esta mamacita, tú vas a poder salir de esta chiquita, seguramente Yolanda tiene, a muchas personas que la apoyan, justo como su hermana, pero también sus amigos, compañeros del mundo de la farándula, que a veces podemos decir, que es un mundo demasiado egoísta, demasiado feo, demasiado fuerte, muy hipócrita, pero aquí claramente podemos ver, que sea como sea, los buenos deseos ayudan, y esto siempre nos va a traer buena vibra, aunque seamos de esos, de que no, yo no creo en las vibras, yo no creo en los deseos, yo creo en la fuerza de cada uno, pues claro que vemos como Yolanda, no se ha dejado caer, no se ha dejado decir, sabes que ya hasta aquí me rindo, ya no puedo más con mi vida, para nada, Yolanda se está aferrando cada vez más, y eso es digno de admirarse, ustedes que opinan al respecto, les gustaría que Yolanda, más adelante platicara, absolutamente todo lo que tiene, principalmente para que nosotros, lo podamos prevenir, que aprendamos de ella, platícamelo aquí abajo en los comentarios, con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.